Buenos días, mi nombre es Lourdes Covacho y en esta presentación les voy a hablar de la base de datos de Alnet. Los contenidos que van a ver a continuación han sido extraídos de los videotutoriales que hay en la página web de esta base de datos. En primer lugar tenemos que destacar que tenemos acceso a una de las mayores bases de datos en contenidos científicos en lenguas iberoamericanas, cuyos principales usuarios son miembros de universidades y otras instituciones. El tipo de documentos que vamos a encontrar en la base de datos es de diversa índole, pero podemos destacar que actualmente ya sobrepasa los 6 millones de documentos con 1.800.000 usuarios. Los servicios personalizados que se ofrecen a universidades como es el caso de la Universidad de Murcia tienen importantes expectaciones como puede ser acceso a mayor número de contenidos en texto completo, servicios de alertas, envío de resultados por correo electrónico, así como acceso al catálogo de la propia institución desde la base de datos de Alnet. Lo primero que tenemos que hacer para utilizar la base de datos es registrarnos como usuarios institucionales. Para ello anotamos en tipo de institución Universidad de Murcia y en el correo electrónico introducimos nuestra cuenta de correo arroba um.es. La contraseña debe ser diferente a su nombre de usuario, debe tener como mínimo 8 dígitos, los que combinaremos letras y números. También desde el registro de usuario podrá marcar sus temas de interés para recibir posteriormente correos electrónicos y alertas relacionados con estos temas. En cuanto a las búsquedas, la base de datos de Alnet le permite hacer búsquedas en 5 bases de datos distintas, las bases de datos de documentos, de autores, revistas, congresos y tesis doctorales. La búsqueda más sencilla es aquella que se realiza en el recuadro general en donde le recomendamos utilizar términos en minúscula. Los autores, la búsqueda de autores le va a ofrecer conocer la institución, las áreas de conocimiento y las fechas de publicación de los trabajos. En cuanto a la visualización, podemos obtener una clara visualización de los resultados si nos desplazamos a la parte derecha de la aplicación y ordenamos resultados de mayor a menor o viceversa. También es posible en la parte izquierda de la página acceder a una serie de filtros, fundamentalmente los que se refieren al texto completo o documentos referenciales, a lengua de publicación y a fecha en donde podemos conocer el número de documentos en un pequeño recuadro. También la visualización de los autores se puede realizar accediendo al contenido, el tipo de trabajo que realizan en la institución, colaboración de obras con otros autores y todas las obras publicadas por el autor en todo su currículum. En la búsqueda, la visualización de las revistas es bastante interesante porque nos va a permitir acceder directamente al catálogo de nuestra institución. Así podemos saber qué contenidos tenemos también accesibles desde nuestro puesto de trabajo. Para trabajar con los resultados, le recomendamos que marque las casillas que hay en recuadro a la izquierda y que envíe los resultados por correo electrónico. También es posible, como miembro de Dialnet Plus, exportar los resultados en un formato bibliográfico compatible, como es el caso de Read, BitTest, RedWord o formato texto. Por último, es también posible guardar las búsquedas en un archivo o compartir los resultados con otros usuarios. Y finalmente, está también la funcionalidad de acceder a un servicio de solicitud de documentos en caso de que su institución no los tenga. Bueno, pues esto es todo, muchísimas gracias y en la pantalla tienen mis datos para contactar conmigo si necesitan algo más.